Música A estas horas hay sin poder abrir Seguro que se zampa todo el agua y me va a dejar a mi sin nada Música ¿Me escucha? ¿Y eso quién será a estas horas? ¿Algún cliente madrugador, no pastora? Es que definitivamente la fama vuela como espuma Aunque la espuma no vuela, ¿no? ¡Mático! ¿Don Joaquito? ¿Qué es, maestro? ¿Cómo le va? Y ese milagro cuánto hacía que no se aparecía a su persona por este humilde chalé Y mucho menos a hora tan temprana ¿En qué se le puede servir? Maestro, qué pena Es que me vi en la necesidad de... Sí, ya sé, ya sé, don Paco Ya sé, el racionamiento No, ningún racionamiento, maestro Es que... Entonces, ¿le cortaron el precioso líquido por exceso de pago o qué? No es eso, maestro Yo para esas vainas soy muy cumplido Disculpe Tranquilo, don Paco No importa la razón Lo importante es que puede hacer uso del departamento de higiene y demás Gracias, maestro ¿Qué fue? ¿Algún enfrentamiento con la cónyuga, don Paco? No, maestro Es que... Disculpe, don Pacito Rítica, me termina de contar Ya vengo ¿Socio? ¿Qué hubo, socio? ¿Qué, qué, qué, juez, socio? Permiso, socio No, no, sígase, tranquilo Usted sabe que esta es su casa, socio Gracias, socio Padrecito Bien puede ahí que yo espero, oye A que termine usted la... Don Pacito Ah Su persona me estabas empezando a contar Dígale usted, mi hijo Cuéntale Yo Cuéntale cuál es la bolera Buena, sacia, mire Es que... Como le dijera yo Ay, ay, qué va, amistad Ay, sígase que se nos está haciendo tarde Muchas gracias por haberme invitado a desayunar Eche para adentro Ay, no se ponga a fijarse en esa amistad Mire, más bien, entre Se sienta un ratico y me espera, ¿yo? Mejor dicho Así que un creo entender, don Pacito La señorita Elvia que hace tiempo reside en su domicilio Se introduce al baño Y se apropia al recinto Pues así es la vaina, maestro No, y es que uno, socio, se tiene que avispar y madrugarle O si no, termina con los dos tanques Francamente les cuento que yo Pues no tenía ni malicia que la señorita Elvia se estuviera comportando así tan mal No, maestro, no es que ella se esté portando mal del todo Lo que pasa es que a veces se le va la mano Y abusan Sí, y socio Yo le digo una cosa, yo soy franco y sincero y se lo voy a decir de frente ¿Comprendo, socio? Sí, 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 yo voy a hablar con ella y le voy a decir que vaya buscando para donde irse Porque francamente, pues sí, hace tiempo que reside ahí ya, que está poniendo pereque Desde que salió de donde la doctora Claro que la china ayuda bastante, maestro A mi hija no le hace ningún estorbo Pero lo que pasa es que... Sí, no, lo que pasa, socio, es que usted ya tiene que buscarle un sitio donde pueda vivir a esa muchacha Ahora, más bien cuénteme una, vaqueros No, pues yo cumplo con decirle a la fémina que vaya buscando Pero eso sí, como consejero asesor no más, ¿no? Hola, niña Hola, usted, ¿por qué le da tantas vueltas a la muchacha? Usted no la da como... Bueno, yo sí, maestro, no me atrevo a darle ningún consejo Porque esas son palabras mayores Sí Detalle que se le agradece, don Fajito ¡Buenas y santas, maestro! ¡Ale, don Floro! ¿Qué es, don Floro? Hablando del rey de Roma ¡Ay, menos mal que topea toda la comandancia! Permítame, me les cuelo que estoy buscando precisamente a don Joaco Precisamente no tiene el cuerpo presente, o es que no Gracias, cuñadito, ya lo oí de don Joaquito, ¿cómo me le va? ¿Para qué soy bueno, don Floro? Pues no, que fue que me le dejé venir ahí con un lichigo que está lo más de bueno, a ver si le interesa, don Joaquito Muy bien, don Floro, ahora lo vemos ¿Cómo es la vida? No, vale No sabes que estamos hablando de su hermana y usted en ese momento llegó, don Floro ¡Ay, hijo de la vida! Pues se le deben estar reventando las orejas de la calor, Antón Así de ser, ¿no? ¿Y hablando del India, ya sería para el trabajadero o qué? Pues Eso, dejémoslo así que seguro que están allá en el taller echando lengua En todo caso, gracias por el desayuno, ¿no? Ay, eso no fue nada, amistad Ahí, ahí está el Floro ¿Quién es Floro? Pues mi hermano Ay, qué chévere conocerlo ¿Y cómo sabe que está ahí? Pues para el costal, ¿no ve? Ay, ¿acaso él anda con costal? Sí, porque es que él viene del campo y trae las cosas que se dan por allá Y su persona como que se la pasa agarlando mi hermanita cada vez que puede, ¿no? Pues, pues, sí, ¿no? Ay, vea, si estaban todos por aquí Hola, Clara, ¿y ese milagro? Pues milagro que no hace usted Ay, mire, venga, ya le presento una amistad O una compañera allá al salón Ay, yo creía que era más sardino Ay, si tampoco es que sea chuchu neco Buenas, buenas Mira, le presento aquí una amistad, ¿no se conoce? Él iba a conocer yo tanto fue allí en el monte y ella fue aquí Ay, tan plato, rosa El Lorentino Bautista para servirle a Dios y a su persona Bueno, nosotros ya estábamos de salida para allá para el salón Déjala, entonces nos vemos por aquí al mediodía y nos echamos un almuerzo y una conversada Ay, sí Ahora, ¿y no me mandaron saludos a los viejitos? O aquí las eché entre estas capoteras y eso es lo que les mandan cada vez que vengo, hombre Ay, hola, camina que se nos hizo tarde Ay, don Joaquito Mira que yo le quería decir una cosita A ver, Elvia, ¿qué le ofrece? Pues, viúrense, don Joaquito, que como doña Bertica no estaba Entonces yo dispuse de los desayunos porque tenía aquí invitada a desayunar a la amistad ¿Cómo está, don Joaco? ¿Qué tal, señorita? Entonces también el desayuno de... No, pero no se preocupe, don Joaquito Yo le dejé puesta la olleta otra vez con más chocolate Lo único que tiene que estar es el metro simio ¿Dónde le ofrece hasta que no se vaya a derramar? Menos mal que por lo menos avisó Con permiso, don Floro, ya nos vemos Hola, sobrantayona Que se le fue engullir el desayuno al hombre también Debería darle vergüenza, ¿oyó? Ay, eso no tiene nada, mire Yo le digo a doña Bertica ahora Además, don Joaquito es buena papa Sí, pero es que por más buena papa que sea Al caballo y al amigo Maite Canzalos Con que le da la mano y se coge el codo, ¿no? Deje que los viejos se enteren de mí Que le hubieran mandado en ayuno a esta gran hija Maite aquí para la ciudad Que es que no consiga para la tragantina Pida que yo le doy Pero no sea desgraciada ¿Cómo se pone así con el hombre, hombre? Pero usted Era sábado todo chinchu Si no viene el almuerzo Pues ahora con más berras Porque tenemos que conversar A ver al fin qué pitos es que va a tocar usted O vive como Dios, mándamela Y yo allá para el pueblo que de algo Tiene que servir, aunque sea estorbo, ¿yo? Sí, ve, socio Su cuñado estaba con cara serio No podría dejar sus comentarios Articófagos para después Hasta luego, maestro Y que perdone el alegato aquí en su puerta, ¿oyó? Dale, señorita Elvia, tranquila Entonces, permisito Con permiso Légase Llega Uy Y se basta sumar al genio el hermanito, ¿no? Eso es por dársela de bravo Porque si usted quiere Yo tengo una plata en la cartera Y la puedo invitar a almorzar, mi hija Ay, no, no, no Amistad, tranquila Yo la invito Adelante, bellezas Gracias, Sardino Usted está más tardecito ¿Pu'aquí, maestro? ¿Quién? ¿Pu'a? Pues, ¿quién más va a ser? Señor ¿Cómo, pa' qué? Pues, a ver si nos pegamos una garladita de una vainita por ahí Sí, sí Con mucho gusto, ¿verdad? Antón, ahora nos vemos y con su permisito Socio Ahora sí le tocó ¿Cómo así? ¿Le tocó a qué? No, pues que su cuñado quiere hablarle Ya sé, no se pone con pendejadas No, que se está poniendo con pendejadas Gracias a usted Si quiere venir, pues aquí estoy Que, que, que Hablar, que, que ¿De qué? ¿Yo qué? Sí, 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 cómo no Ay, no, mija Yo también estoy en la cochina calle Porque me le quieren subir al precio Pero yo no les pago un centavo más Ah, no, yo sé, estoy de buenas Porque mire que Doña Artica como que está mañada conmigo Porque como Pues yo siempre es que le ayudo en algo, ¿no? Oiga No, gracias Pero el marido sí estaba como una tatacola Ay, ¿a eso qué tiene que ver? Eso se le pasa ¿No es que es que le gusta dárselas de ojo? Ay, ya se hace lo que Doña Artica quiere y nada más Y si no, ¿dónde cae que estaría lo timio? Eso para el muchacho que no sabe dónde estaría viviendo Porque ¿No es que a un Joaquito no se lo traje? Pero ya ve que es de lo más interesante el mono, ¿no? Ay, no, mire, mijita Por eso la vacina se meta Porque él está de lo más enamorada de la Rosaldita Ay, ¿eso qué tiene que ver? Usted no me conoce cuando yo me propongo una cosa ¿Qué le tenemos para aquí a la Mujer Maravilla? Oiga, ¿y su hermano es casado? No, mire, por ese lado así más bien Él está solterito y a la orden No, si no lo decía por eso Oiga, mija, mira al tonto aquel Le dije sardino Y se vino como un bobo Míralo, mire cuando disimuló Ay, ay, mamá, usted así que es un vano A mí se hizo venir de Jato al pobre tonto al hijo Ay, no, no, no Ay, mija, vida solo hay una y hay que gozarla Ay, no, mire, ¿a qué ya hizo el trasteo? Nada, hola, figúrese y es que dejé al chato en la casa Consiguiendo cajas y empacando checheres, mijita Y yo me vine a pegarle una arregladita a esto porque está de piso Se ve que no conoció a Viruta, ole, está... Oiga, pero como raro, porque siempre fue que la Rosaldita y doña Vericita lavaban el piso No, pues seguramente sí, lo que pasa, mijita, es que como hace tanto rato está desocupada Bueno, pues sí, debe ser por eso, ¿no? Sí, más bien, ay, hola, China, me voy porque estoy de afán Voy corriendito al taller a ver si le pego una llamada al chato, a acosarlo Y a ver si consigo transporte, ole, hasta luego, China Adiós, la niña, ¿no? Ay, ustedes no se conocen, mire, una amistad Rosa, la orta Ay, mucho gusto, Victoria Renji, fue encantada Bueno, ahorita nos vemos Ole, venga más tardecito a China y me da una manito queso ahí, chechere Juan, pa' reguito Ay, miren al joven que siempre me ayuda con los muestrarios, ¿no? ¿Cómo le va, mi señora? Ay, pues ahí será por las buenas Ay, mire, joven, usted podría darse una pasadita por aquí ahorita más tardecito Porque es que imagínese que estoy de trasteo Entonces, a ver si me ayuda y me da una manita entrando, chechere Claro que sí, mi señora Si me queda un tiempito, por aquí le caigo Es que ahorita estoy de un afán, pero tremendo su merced ¿Sí? Sí Bueno, en todo caso, por aquí lo espero más tardecito Claro que sí No, con mucho gusto, no faltaba más Bueno, mucho gusto Gracias, joven 300 y 200, 500 Y gracias, don Floro Gracias a usted por la merca, don Joaquito Y por otras cosas No hay de qué, señor Oiga, me acompaña con una polita, ¿no? Se vaya a hacerte el rogar Está bien, se la acepto, don Floro Escucha, pero se le respeta también la patica al caballero Oiga, yo todavía no me explico ¿Cómo fue para que se le haya caído la rueda delantera? No, socio, porque es que mire, yo venía en un plato 54 con relación 12 Y entonces cuando yo pedaleé, se llevaban los frenos de la... Sí, 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 don Luis Herrera Debería tenerle un poquito de consideración al patrocinador ¿Cómo así, socio? ¿Cómo que cómo así? En cada salidita se tira una bicicleta Ay, 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 no, el socio aquí es muy exagerado ¿Socio, no ve que está quedando como nueva? Usted como que tiene su asuntico, ¿no, socio? ¿Cómo así? Sí, cómo así, cómo no Sí, cómo no Su cuñado va a venir a pedirle cuentas ¿Cuentas? ¿Cuentas de qué? ¿Hay qué? ¿A mí qué cuentas? No, sí, 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 cámara Don Joaquito, entonces, hágame el favor de dispensar usted esa y otras cositas de la chivata Pero usted sabe que todos los dedos de la mano no son iguales, ¿no? No, don Floro A mí me da pena con usted que es una persona correcta Pero considere Esta mañana se metió al baño Se demoró como una hora Y encima nos dejó sin desayuno ¡Ay, pues fuente, el chocolate, ole! Don Joaquito, entonces, yo voy hasta el taller y ahorita vuelvo Bueno, ¿está bien, Don Floro? ¡Está bien, Don Floro! Ahí le dejo los puntos ¿Cuánto vamos que se dieron sus mañas de tirarse la cicla? Eh, eh, sí No, no, mejor dicho No, 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 es que Mejor dicho Yo el otro día iba en la bicicleta y se me salió la rueda delantera Sí sabe que su padrecito está bregando Puede hacerse el desayuno, ¿no? ¿Mi padrecito? Ay, no, yo voy a ayudarle Socio Perdón, pero ya vengo, ¿sí? Bueno Soy, soy Sí, sí, correcto, socio Mecha, a ver si yo me doy mis mañas Dale una manita más bien, que yo sé eso Cosa que se le agradece, Don Floro Empreste, pa' acá la herramienta Le hace el favor y le tiene el retenedor de pa' allá ¿El qué? El retenedor Usted, como es la que no sabe cómo se llama No era machaque, me oyó No, no Ay, de caridad Déjelo quieto, hombre Déjelo quieto Déjelo, déjelo, angustia Sí, yo Jesús, creo que lo deje quieto Sí, señor Me hubiera dicho, ¿sabe qué? Más bien Dejemos esta vaina, pues después que yo se la arreglo en dos bolivones Yo la pongo por aquí Yo lo que pasa es que quiero hablar con su persona una pareja de palabras Pues entonces, siga, Don Floro, y siéntanos Gracias Asiéntese usted, ojo con la mochila Ay Pues resulta, querido cuñado, que yo en día, ese día estoy que me hablo con... Don Floro, su persona no le gustaría como un tintico Yo voy en un brindito y se lo traigo Gracias, su persona, pero ya me dejaste una agüita ahí donde, Don Juan ¿Una agüita? Sí, una fría Don Floro, ¿una fría a esta hora? Pues a estas horas, porque a cuáles otras No, no, es que yo... yo decía, ¿no? ¿Sabe qué? Es que como le dijera Usted debe estar enterado de... de la situación de la pro... de la helia Puella rimada en todos lados Sí, sí, ¿no? Pobrecita, sí Pues sí, pero... Yo no... ¿Sabe qué? Más bien, mejor dicho, esto es de dos bolivones Se la voy a decir de una Lo que pasa es que... Buenos días, ¿cómo amanecieron? Dona Vicky, qué milagro, su persona Síguese, ¿nos acompañas? ¿Ya venís rendidita? Ay, sí, rendida, muerta Le acepto el descansito porque es que sé que no puedo más de las patas ¿Qué hubo, Don Floro? ¿Cómo me lo da? Misa Victoria, buena Oiga, ¿y cómo me la trata la vida? Ay, pues ahí, sumerse a los trancazos Dándole duro a la lucha por la vida porque qué más se hace Toca ¿De qué? ¿Cuándo tendremos el placer de tener la vecina? Ay, maestro Chincho, ojalá fuera hoy mismo Pero es que mire, vine a hacerle a ese huevo a esa casita porque estaba... ¿Qué? Raro, porque esa sí todo será Pero doña Dorisita la mantenía como una tacita para todo Sí, ¿no? Bueno, seguramente debe ser por lo que hace tanto tiempo está desocupada, ¿no? Sí Debe ser No, pues que vine a ver si me permitía el teléfono para hacer unas llamaditas Porque es que imagínense que tengo que conseguir ahorita lo del camión Porque si le dejo esa tarea al chato, no, ahí me amanece y no pasa nada Ah, no, eso sí, con todo gusto Ay, gracias ¿Sabes qué? Si es por camión, ahí está mi carriolita que de pronto le puede servir para alguna vaina ¿Hola? ¿De veras? Ay, claro, pero qué bobada, mire, le cojo la flota ya mismo, don Flor Pues flota sí no es todavía, es apenas un pedacito de camión que quizás le quepa todo lo que tiene Ah, eso sí lo hacemos caber Muchas gracias, don Flor, eso lo hacemos caber, sí Bueno, Antón, yo me largo a despedirme, ay, nos vemos ahí en eso el mediodía Bueno, sí Eso sí no jalle, yo me voy a despedir de don Juaco y... Y usted camine para acá que es que quiero... Ay, pero don Florito, eso sí me trata con cariño en la cuestión del cobro, eso sí no me vaya a salir con una cosa así muy dura, oye Don Mercedes, si yo tengo el corazón grandote para esos menesteres, no se me escape eso, Mercedes, lindo, camine para allí Le pido un permisito a vos, doña Victoria Sí, claro Venga para acá, cuñadito, venga para acá ¿Y cuándo es que vamos a seguir con la conversa entonces? No, no, yo así, yo así pues, don Flor, yo me doy cuenta de la cita y todo eso Entiendo la vaina y, claro, yo le meto el hombro, alguna solución se le va a encontrar No me vaya a jallar, no me vaya a salir con vainas Ah, no, 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 eso sí, no, tranquilo Bueno, entonces, ahí nos vemos Ah, sí Soy yo, sí, tú pues Dale, don Flor ¿Y eso por qué tan preocupado, maestro? No, por nada, mi señor Victoria Oiga Oiga, que se me ocurre, mi señor Victoria, si persona no le sobra una piecita allá en la casita que le acabas de arrendar, doña Arisita Ay, sabe que sí, maestro, hasta dos piecitas me sobran Porque es que ya le tengo cliente para una Ah, sí, ¿cliente o clienta, maestro? Bueno, si es una clienta, si es problemático, porque imagínese con el chat, usted que conoce ese mugre, ¿quién se le va a aguantar la gatilladera por ahí, ah? Si fuera un caballero, pues hasta así no me preocupaba yo No, pero si fuera un señor, pues yo tampoco estaría tan preocupado Ah, ¿y entonces así de grave? ¿Pero qué es lo que le preocupa, maestro? No, pues es que resulta que es la señorita Elvia, que tiene que... Ah, el problema es con la china Elvia Sí, correcto, la señorita Elvia No, maestro Chinche, con ella no hay ningún problema ¿Qué? Y es que usted se va a... No, 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 me chico, tampoco, suélteme No, no, lo que pasa es que yo voy a consultar con ella A ver si ella misma directamente, o mejor dicho, el hermanito Habla con su persona Ah, no, maestro, eso sí Cuando quiera disponemos de la habitación para la china Elvia Eso no hay ningún problema Ay, yo la me imagino la cara del chato Cuando llegue allá la Elvia con todos sus corotos Se va a quedar mirando un chispero Imagínese, con Elvia no hay ningún peligro Eso ya puede No Estás viendo Don Chinche Continuamos con Don Chinche Cuidado, mi chinito, le echo la basura encima, mi chito Cuidado que eso le da gripa ¿Qué hubo los maestros? Ay, hombre, y el sin tantíquese, sin vergüenza, sin venir Y yo aquí, uch, pero cuando aparezca es que hoy sí me va a conocer el mugre ese, uch Sí, ahí llegamos Qué bovichita Sígase, para adentro nomás se iba acomodando, madrecita Pero eso sí, no me vaya a dejar nada por ahí tirado Porque entonces se me revuelve con lo mío Y, ay, es que el sin tantíquese estuviera aquí, arreglamos todo Pero en un minuto No, sí, sí, no, no, pero es mejor que entremos Porque yo ya estoy que tiro esto aquí, por aquí Sí, 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 sí Está en su casa, maestro, siga Cuidado Ay, cuidado, se le da caída Ay, ya chapa de él Y es que eso sí debe pensar, hola, china Oiga, y es que no apareció nada, ni rastro, ni señal Nada, mire, no tengo ni idea Pero déjelo que aparezca, mi hijita, para que me conozca, ¿oyó? Uy, si no hubiera sido por su hermanito, don Florito Mire, él prácticamente solitico me hizo tú el trasteo Ay, qué hombre tan caballeroso Ay, eso sí, ahí mismito se fue a recoger los corotos de aquella Ay, mire, si por allá vienen Siga, encantadora dama Ay, gracias, Sardino No faltaba más, muñeca ¿Y dónde ponemos esto? Permítame, allá hay más No, si él es lo más de amable, mi hijita Cuando yo venía por acá, por estos lares Con esas maletísimas llenas de mercancía Él siempre se acomedía Bueno, y no las he vuelto a traer, mi hijita Porque este negocio se ha puesto Pero era cosa más terrible Y eso que yo no les cobro el IVA Ay, bueno, echemos para adentro, mi hijita Así escogemos cada, qué lado nos toca cada una Y no peleamos Bien lindo que deje en ese cuarto, hola No se podrá quejar la señora Que ahí se consiguió su buena pareja clientela Ay, sí, sin tener que ir tan lejos, don Floro Ojalá me salgan correctas las chinas ¿Cómo que sí correctas? Por mi hermana descuide que esa es más honrada Que la sobrina de un curo, ¿yo? Ay, no, don Florito Si yo no lo decía por ella Si su hermanita yo la conozco Y es un primor la china, sino que Y la otra china es de lo más correcta Eh, mi señora, ¿en dónde pongo esto? Ah, sígase joven que allá están las niñas Ellas le indican Sí, lo más queridas ellas Ay, mire socio, ya trajeron lo de la Kika No, mejor dicho quiero decir lo de la amistad de la señorita Elvia Sacio, hablando de esa ¿Se fijaste en la mirada esa que le hizo la Rosa? ¿Quién? ¿La Kika? ¿A mí? Ah, no, no, a mí, seguramente Seguramente Esas son ideas, oye Ay, no, socio, mejor que a mí me ayudemos a acomodar eso, ¿sí? Disculpes Ay, permisito, don Floro Sígase A ver, ¿dónde ponemos esto las niñas? Vení pa' acá, la A ver, ¿qué quieres? Oiga, cuyo Pues oiga, que el maestro aquel se haya dado sus mañas de levantarle posada Por ahora, vaya y venga Pero lo que es, yo no desmayo hasta no ver que el otro la haya rimado al altar, ¿o yo? No, pues, sabe que pensándolo bien, hermanita, yo creo que es mejor dejar las vainas así por ahora ¿Cómo?